El día domingo se conmemora el día de la gastronomía catamarqueña, así que mañana viernes vamos a hacer una jornada en la Casa de la Cultura a las 19 horas, en conjunto con Udra, por una iniciativa de la diputada Natalia Ponferrada, así que gracias a ella por siempre estar fomentando lo que es el turismo en Catamarca. Vamos a hacer en la Casa de la Cultura a las 19 horas, como les decía, unas demostraciones y degustaciones de comidas típicas de nuestra provincia. La gente de Udra va a estar con los chefs especializados, donde van a ser un plato salado, uno dulce y tragos, comentar cómo son las recetas y luego finalizando con la degustación de cada plato. Evangelina, ¿va a ser abierto al público? ¿Cualquier persona que quiera va a poder concurrir? Sí, sí, es abierto al público y bueno, fomentando esto, no que estamos en un fin de semana largo y pensamos que vamos a tenerla, no pensamos si no, lo estamos viendo en los números ya, que va a ser un fin de semana lleno de turistas, tanto en la capital como en toda la provincia, así que generando esta oferta y estas actividades para ellos. Bueno, se ve mucho movimiento, no solo ahora por el fin de semana largo, sino los días previos de gente que llega a la plaza, a las diferentes cabinas de información turística, a ver cuáles son las opciones en la provincia, ¿no? Sí, así es, ya tenemos más o menos un 70% de reservas para este fin de semana largo, así que creemos, tenemos muy buenas expectativas sobre eso. Y bueno, general esto, ofertas y que tengan actividades para hacer los turistas y también, ¿por qué no los locales? Así que es abierto al todo el público. Bueno, ustedes vienen de un evento importantísimo como la Feria Internacional de Turismo, días atrás, en donde la provincia estuvo presente, ha pisado fuerte, ¿qué se trae de positivo de esas reuniones? Sí, la verdad que la FIT fue muy importante, hicimos una presentación con una delegación que nos acompañó de 16 municipios, estuvieron los privados, se hizo presentaciones de destinos, las rondas de negocios, tuvimos una de las agencias de viaje que nos acompañó con récord de ventas, ya no tienen más disponibilidad hasta el mes de diciembre, así que fue muy fructífera para tanto el sector privado como público.